Bueno, vamos con la previa, con el pre-partido de este clásico, de este Barça-Real Madrid de la Supercopa de España. ¿Cómo llegamos? Llegamos bien, con toda la ilusión, toda la buena actitud que necesitamos tener para intentar llevar a casa esta Supercopa, que es el primo título de la temporada, y nos gustaría llevarlo a casa. Cuando tú ves un partido, todo puede pasar, tú puedes ganarlo, tú puedes perderlo, tú puedes empatarlo, mañana no se puede empatar, al final el partido tiene que elegir un vencedor. ¿Qué decir? Tenemos que jugarlo al partido, no tenemos que jugarlo a lo mejor, sabiendo que jugamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, solamente un partido, donde compiten dos equipos que tengan el mismo objetivo de llegar a la final. Bueno, con esa experiencia que tengo en este club, esto me dice que cada competición que jugamos queremos ganar, dar gol donde es, dar gol a qué competición es, y es nuestro objetivo también, para estos días aquí, para ganar primero mañana y ganar esta Copa, es claro. Y bueno, creo que estamos listos, vamos a entrenar ahora un poco aquí para saber un poco las condiciones, pero bueno, tengo claro que estamos aquí para ganar. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, bienvenida y bienvenido al canal. Gracias por estar aquí, como siempre, ya sabes, si quieres apoyarme, si te gusta mi contenido, lo que más puedes hacer para apoyar el canal y todo su contenido es dejar un like, dejar un comentario y suscribirte al canal si es que no lo estás. Hemos podido escuchar a Carlo Ancelotti y a Toni Kroos también, hablando un poco acerca de la previa de este prepartido, de lo que va a ser este clásico, de este Barça-Real Madrid, en Supercopa de España. Ya sabemos que se juega fuera de España, en este caso, bueno, tampoco vamos a comentar este tema, porque bueno, está más que hablado por todos los sitios, pero bueno, la cuestión es que se juega fuera de España, se juega la Supercopa, jugamos esta noche a las 8 hora española las semifinales contra el FC Barcelona, a un partido, y si pasamos, después vamos a jugar el domingo la final, veremos a qué hora, porque en principio, al menos cuando estoy grabando este vídeo, aún no está definida, ¿no? Como decía, hemos podido escuchar a Carlo Ancelotti y a Toni Kroos, después volveremos a escuchar otro corte de Carleto, de Carlo Ancelotti, que le preguntaban acerca del once, pero antes quiero recordarte que ayer, a las 9 de la noche, se estrenó en Hablando del Madrid, una cosa, bueno, como un nuevo proyecto, una nueva sección que la verdad, a mí me ilusiona mucho, que tengo muchísimas ganas, tanto yo como mis dos colaboradores, Rubén Mejía y Damián Castilla, y nada, es el podcast, es el podcast de Hablando del Madrid, que se llama Momento Real Madrid, y nada, pues si te interesa, abajo, en la descripción, pues te dejo unos enlaces, y también te dejo un corte aquí, del primer episodio. Me has apuntado aquí a Lava, Militao y Casemiro, tú dirás. Pues ese triángulo, ¿no? El triángulo de las perjudas que utilizó Ancelotti en el partido contra el Alcoyano, me sorprendió, ya te digo, me sorprendió muchísimo, yo pensé que, por ejemplo, si jugaba a Lava a la izquierda, el otro central iba a ser Nacho y en el lateral iba a jugar Lucas, era lo más habitual. O si juega a Militao, que jugase junto a Nacho y Lava descansara, pero no, puso a Lava y a Militao, y bueno, y como pivote a Casemiro, formando ahí ese triángulo para, ya te digo, evitar sorpresas del Alcoyano. Nada, pues hemos podido escuchar eso, un pequeño corte para ver si te entran ganas de ver este, bueno, de escuchar, mejor dicho, es un podcast, de escuchar este primer episodio, y nada, vamos ya con la convocatoria del Real Madrid, que tenemos como porteros a Thibaut Courtois, Andréi Lunin y Toni Fui Díaz. En defensa recuperamos, vuelve a la convocatoria Dani Carvajal, después veremos si creo que va a ser de la partida o no, Carvajal, Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho, Marcelo y Ferlán Mendy. En el centro del campo, pues la típica, los de siempre, la CMK, Casemiro, Modric, Kroos, después también tenemos a Fede Valverde, a Lucas, a Dani Ceballos, a Isco y a Eduardo Camavinga. Y arriba tenemos a Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Jovic, un Luka Jovic que también vuelve, después de ser positivo, de pasar el COVID, ya vuelve también a la convocatoria Luka Jovic, Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Estamos ya aquí en el campo de Hablando del Madrid, y como os comentaba, antes de ver el posible once de Carleto, os voy a meter un corte de un periodista que le ha preguntado un poco por ese once del partido de hoy. Y esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Algunas dudas las tengo, de Carvajal es una, que vuelve después una lesión, está bien, tenemos que evaluar esto, el otro en la banda derecha, tenemos que evaluar, también porque tengo jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrigo, en la plaza de Asensio, solo las únicas dudas que tengo. Por el resto, el equipo está bastante bien. Bueno, pues ya hemos podido escuchar a Carleto, y bueno, básicamente, como le comentaba a Damián en el podcast, en el episodio de ayer, lo pone bastante fácil, ¿no? Y en esta ocasión ya nos ha dicho prácticamente el once que va a sacar, con las dudas en el lateral derecho y en el extremo derecho, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, en defensa yo creo que va a ser Thibaut Courtois, por la izquierda Mendy, los centrales David Alaba y Eder Militao, y en la derecha yo creo puede ser, que juegue evidentemente Dani Carvajal, por eso está en la convocatoria, pero yo creo que va a apostar por Lucas Vázquez, ¿no? Creo que va a ser un poco más continuista, digamos, y que va a apostar en este caso por Lucas. Centro del campo CMK, Casemiro Modric Cross, y arriba Karim Benzema Vinicius. Pues esto es prácticamente seguro, a no ser que pase algo muy raro, y por la derecha yo creo que va a volver a apostar, en este caso, por Marco Asensio. Nada más por este vídeo, recordarte que hoy, después del partido, en principio a las 10, a no ser que haya prórroga, esperemos que no haya prórroga y que sea un resultado favorable al Real Madrid. En directo estamos con todos los colaboradores en la tertulia postpartido, y también te recuerdo lo que te comentaba antes, que ayer estrenamos el podcast, en este caso, primer episodio con Damián Castilla, hablando sobre el primer equipo del Real Madrid, repasando los partidos contra el Coyano, contra el Valencia, y nada, abajo, en la descripción, tienes todos los enlaces. Lo puedes escuchar a través de Evox, a través de Spotify, a través de aquí mismo, de YouTube, y bueno, lo tienes bastante fácil, por lo tanto, te invito que por lo menos le des una oportunidad a ver si te gusta. Nada más, saludos y adiós. Adiós.